Un equipo de investigadores de seguridad localizó en la de EPUEP dos sitios que tienen a la venta dos virus paquetizados, MacRansom y MaxPi, para que cualquier ciberdelincuente pueda efectuar ataques rápidos sin necesidad de conocimientos técnicos. Se trata de un ransomware as a services, RAS, y de un malware as a services, MAS, respectivamente, ambos fueron desarrollados por el mismo delincuente informático y preparados para que cualquier persona pueda infectar ordenadores de Apple. Las dos páginas que ponen a la venta los virus son sitios que se administran de forma cerrada, por lo que los usuarios tienen que ponerse en contacto con el autor para recibir las demos y negociar el precio de compra. Los informes de los investigadores afirman que los dos virus son de poca calidad y creados por un desarrollador con poca experiencia, sin embargo, no significa que no sean peligrosos. Fortinet, empresa de seguridad, afirma que MacRansom utiliza un cifrado simétrico, con las claves incluidas en el código fuente. El virus no se comunica con un servidor remoto de CIC, por lo que el autor no puede descifrar los archivos bloqueados. A diferencia de otros RAS, no cuenta con una interfaz web para que el atacante visualice los pagos, y por no tener una firma digital desencadenará alertas de seguridad al ejecutar una instalación estándar en MacOS. Por otro lado, MaxPy fue analizado por la compañía AlienVault, quienes afirman que se trata de un software espía para ordenadores Mac. Los expertos afirman que no es un malware profesional y tampoco dispone de firma digital. Los expertos afirman que no es un marketing profesional, los apasionados Mac. Los expertos afirman que no sea la seguridad de CIC, por lo que el autor no tiene una firma digital. Los expertos afirman que no es un software espía de cincular, los actores de seguridad y la seguridad de CIC. Los expertos afirman que no tienen una firma digital, que no se encuentran en Mac. Los expertos afirman que no deben tener una firma digital. Gracias por ver el video.